Es que ellos te están empujando a esa postura, porque, vuelvo a repetir, tienen gente procesada dentro del municipio, me sacan a mí de la garita, puedo dar, si se quiere, puedo dar los nombres. Están procesados autos y a la vez está investigado Alberti, a ver, y gozan de su sueldo, ¿cómo es el tema? Yo no tengo ese problema, nunca tuve un problema de eso. Da la casualidad que a mí me sacan de la vigilancia de la garita municipal y se terminan robando el chatarrerío o desaparece el chatarrerío con parte de las máquinas viales que había y todo. Entonces, ¿en qué quedamos? Me llevan a un lavadero a la cual me imposibilitaba a mí hacer el trabajo, pero yo siempre agachando la cabeza y en este momento uno se cansa de agachar siempre la cabeza y que en un poder ejecutivo tenga siempre la razón, y no es así. ¿Vos tenés una discapacidad? Sí. Ahora lo tomamos, contá. Tengo una discapacidad de un 65% del 2011 de la vista y después de un 12,50% que cuando me fueron a robar al complejo San Martín va a un 2,50% de la pierna izquierda. Y me dicen que no me... o sea, justo me dan de baja sin darme la posibilidad de jubilarme. Entonces, igual que se corrió otra información, desde el Ministerio de Trabajo a mí me dijeron claritamente que ellos no tienen ninguna intención, sino que hablen ellos directamente con el Ministerio de Trabajo, ninguna intención de reincorporarme porque supuestamente están enojados, porque si otro toma la misma determinación, cuando lo despiden... Sería una forma de ceder. De ceder. Entonces, está bien, bárbaro, me parece. Esa es la posición de ella, pero la posición mía es otra. Porque si no, no me oyen, ¿de qué manera quieren que lo haga?